Música Ayer me tocaste los huevos roncando Había un momento que hiciste un concierto A mí me despertaste para que yo me despierte Es que yo odio, no puedo dormir Pero no estaba roncando tanto Es que no sé por qué Pero no puedo dormir con ronquido Que exagerado soy No, no, pero que no pasa nada Hola, hola Soy Suan Lan, soy vuestra profesora de yoga Una vez a la semana Os veré siempre día de gala Quiero decir que es un día muy importante Para vosotros Vamos a estirar, vamos a relajar Vamos a activar, vamos a tonificar Vamos a hacer cosas distintas Y me gustaría que cada uno Comparta un pensamiento Para compartirlo con el resto del grupo Yo quiero dar las gracias porque Ya formáis parte de mi familia casi casi Y estoy muy orgulloso Y muy contento de poder compartir Este tiempo aquí en la academia con vosotros Yo también gracias a todos Porque son un amor Y en especial a la edad de porque Sin él Alfonsina no hubiera sido posible Muchas gracias por aguantarme Sobre todo los ronquidos ¡Eres tú! Habéis trabajado durante una semana Esta persona os tiene que caer muy bien Para esta noche Y vamos a hacer un mini trabajo Escogeis las manos Solo por la mirada Solo por la energía La mirada dice mucho Pero la energía dice más Esta noche Mañana Durante tres meses Confía en mí Puedes confiar en mí Sois familia Para esto sirve la familia ¡No! 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 ¡Hombre! ¿Qué me pasa? Hola, encantada Hola Hola Ven que hoy estás en el otro lado No quiero estar aquí ¿Cómo y tanto que sí? He de deciros que no os he visto muchísimo Porque me di impresión el primer día Porque claro Yo nunca había estado fuera de la academia Viendo cómo funcionaba todo Entonces fue súper raro Y nada Yo quiero deciros Que hoy tenéis la gala uno Nominan a alguien Pero no pasa nada O sea realmente Yo estuve propuesta para nominar dos veces Pero fue incluso tres Y al final no me fue tan mal O sea que me refiero No ¿Y lo de que se fuera gente ¿Cómo lo llevabais? Porque nos ha entrado el paniqueo ya Sobre todo la parte de salvar Lo de los nombres A ver Lo de salvar al final Era como un lío Porque tampoco querías hacer daño A una O sea que la persona se pensara Que no le querías Porque no le votabas No le ponías A mí eso al principio Me daba un poco de cosita Pero bueno Al final Yo también es que fui a por uno Y siempre ponía el mismo Y siempre ponía a Luis Siempre salvaba a Luis Y luego en cuanto a las personas Que se iban Yo lo vivía Y voy a ser sincera Lo siento Como si se hubiera muerto a alguien O sea Estoy súper De verdad No sé cómo se lleva Cuando estás aquí De repente te llevan a una firma O algo así En el momento Tú no eres consciente De lo que es Yo siempre recapacitaba más tarde Yo no me daba cuenta De las cosas en el momento Siempre pensaba más tarde Igual que yo tampoco Recapacité lo que estaba viviendo aquí Hasta que no salí fuera O sea Yo estaba muy aquí Pero pensaba en qué haríamos luego Si estaríamos todos juntos Yo sobre todo pensaba Si estaríamos todos juntos Porque yo creo que Sinceramente Creo que a todos Nos ha costado mucho Pero a mí Creo que ha sido la persona Que más le ha costado En cuanto a que no sabe No sabe superarlo del todo Voy poco a poco ¿Vale? Pero me cuesta un montón Porque no sé ¿Joven? No, no, no No, no Da igual Ya está Otra pregunta Pero es bastante raro Mira, no es en cola Me encantáis, de verdad A ver, espera un segundo Gracias Qué fuerte que he venido a Itana Es que no me acostumbro todavía Cuando la he dicho Yo no Madre mía, me he aprendido Pues yo me la llevo de fiesta No me he descargado de aquí La Itana Tú no No los cojones Yo no quiero nada con ella Yo no quiero irme de gitaneo Yo tampoco Dale a elegir una fiesta de gitaneo Mía en los sitios Gitano, gitano, gitano Dale una tuya Qué falto Mira cómo se ríe Dice, yo tampoco Y esta chica fue por La razón que empecé a ver OPERA DENTUR O sea, la vi En una acción Y para eso lo conoce Itana Y dime a ella Sobre maquillada, súper guapo Y no sé que tiene una cara de mierda De la mierda, eh Venga Que vamos a grabar A grabamos ya el vídeo este Y así ya lo tengo Granote broma, ¿vale? ¿Qué? Granote broma Equipo granote broma Tiene que ser más original ¿Cómo? Bacilote Equipo vacilote Sí, sí, sí Vale, venga Equipo vacilote Pero ya de verdad Ya no lo cambiamos más Una, dos, tres Equipo vacilote Semana uno ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, venga, eh Mari hace lo que diga Que lo vamos a todos Este plano no me favorece nada Perdón, Mari te lo diga Qué guapo No perdéis vosotros Mari, que van a coger una tijera cariño Los dientes no me los podéis arreglar Ay, familia Hoy volvemos 16 Pero vuelven dos nominados O sea, bramote En toda regla Pero bueno Hashtag alegría Como diría palmera Está aquí palmera ¿Vale, cariño? Siempre sonrisa Con la grapadora del amor ¿Tienes palmera? Palmera de fantasía Es una chica Que soy yo Que tiene 52 Perdón 25 Yo he sido guionista Del programa de Oprah Winfrey De Ellen DeGeneres Y de Cárdenas Entonces ahora Me he venido al cuerpo de Dave Pues a ver si podemos Hacer algo con él Es Gloria, bendita ¡Pamera, qué guapo! Hola, cariño Estás de verdad guapísima Pero sobre todo por dentro Oye, basta ¿Pero qué te he hecho yo a ti? ¿Por qué todo el rato te acercas? Te digo que Damion Es un chico guapísimo Que puede ser lo que quiera en la vida Pero sobre todo puede ser mi amante ¿Qué es el gorilo? Ay, es un frío que pela ¿Un frío? Alí ¡Arconto! ¿Arconto? ¡Arconto! ¡Arconto, por favor! El Quinto,高ilates Hoy vamos a reventar el escenario. Ahora mismo tengo ahí algo en la tripa, en plan que me sube y me baja. Del uno al diez, ahora tengo un cuatro de nervios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Niki y Carlos nos cantan el ataque de las chicas cocodrilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. De amor se puede parar el tiempo, no quiero salir de aquí. Porque vuelvo a verte otra vez, vuelvo a respirar profundo, y que se entera el mundo, que no importa nada más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado, Aitana estaba sentada en este sofá, muchos sueños por cumplir. Ahora, como he dicho antes, viene como artista y a estrenar en Operación Triunfo 2018 ese primer sencillo. Aitana, teléfono. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte. El primer favorito o favorita de esta edición es... ¡Noelia! Yo creo que hoy ha estado Noelia muy poderosa. Muy poderosa. Gracias. Sin duda creo que se merece ser favorita. Noelia cruza la pasarela. ¡Noelia! Necesitaría hablar con Damion. Creemos que tienes algo que todavía está en bruto, que todavía debes de trabajar y queremos darte la oportunidad de que cruces la pasarela. Miki, tú te subes al escenario, tienes mucha naturalidad, has sabido muy bien interpretar esa canción, el público se vuelve loco contigo y además yo estoy seguro que tú tienes una gran voz y que nos lo vas a seguir demostrando. Así que, por favor, cruza la pasarela. Como habéis dicho hace un momento, he visto que en algún vídeo te lo han dicho que pareces como un niño dentro de un cuerpo muy grande. Los niños están para divertirse. Nunca dejes de ser niño, jamás en la vida. Y nunca dejes de disfrutar tanto aquí dentro de la Academia porque puedes cruzar la pasarela y sigues con nosotros. ¡Hemos sido a comandos! Quiero hablar con Joan. Te he visto inseguro. Te he visto como escondiéndote un poco, como arropándote en Julia. Da la sensación de que no tienes 100% confianza en quien eres o en quien puedes ser. Entonces, digo, lamentablemente queremos dejar en manos de, pues, sean tus compañeros, la Academia o el público, si debes o no quedarte una semana más. ¡Ojalá! Yo quiero hablar con Julia. Tienes aptitudes y calidad suficiente para ganar este concurso, te lo digo. Hoy has cantado con delicadeza, con dinámica. Has sido generosa con tu compañero, cosa que debemos agradecer. De momento, por favor, cruza la pasarela. Dave, la canción que has cantado no es nada fácil. No, y encima que has dicho que es una canción muy importante para ti y eso te podría haber puesto un poquito más nervioso, pero a pesar de ello has controlado muy bien la voz y has estado perfectamente encima del escenario. Por todo ello, mi querido amigo Miguel Dave, te invito a cruzar la pasarela porque sigues en el concurso. Yo quiero hablar con Marilia. Yo creo que has cantado en un registro que a lo mejor ni siquiera tú sabías que tenías, ¿no? Tú decías que estabas al límite. Yo creo que va sobrada. Yo creo que todavía tienes para aprender. Eres muy joven, todavía puedes educar tu voz mucho mejor. Así que por todo eso, te pido, por favor, que cruces la pasarela. Alfonso, lo has hecho de manera solvente, lo has hecho de manera correcta. Lo que pasa es que cuando tienes canciones que son tan, que están muy a favor tuyo y de tu estilo, claro, se exige mucho más. Se pide más, se pide emoción. A veces lo correcto no es suficiente. Desgraciadamente, esta semana te proponemos para abandonar la academia. Vale. No pasa nada. Buenas noches, Marilia. Empezaste la semana con la canción, con dudas, pero la verdad es que hoy, esta noche, nos has transmitido perfectamente esa sensación que queríamos con tu actuación. Así que, enhorabuena. Puedes cruzar la mañana. Natalia. Antes decías que Famous tiene flow, pero tú no es que lo tengas. Tú lo, o sea, lo podrías haber inventado incluso. Y, por supuesto, queremos que sigas trabajándolo aquí en la academia. Así que, cruza la pasarela, por favor. Voy a hablar con Sabela. La actuación de hoy, y quiero hablar con claridad, a mí me ha aburrido. El número con Alfonso no ha estado acertado. Ha habido imprecisiones. Ha habido, sobre todo, falta de seguridad. No nos sentíamos seguros. Creíamos o preveíamos que en cualquier momento podía haber alguna imprecisión que justificara lo que, por desgracia, tengo que justificar y es que te proponga para abandonar la academia. Marta, pisas el escenario y se nota. Eso es, para mí, esencial. Además, una canción que era un cambio de registro total de la Gala Cero a hoy. Creo que la has defendido muy, muy bien, sabiendo muy bien de qué trataba la canción, cómo había que cantarla, cómo había que interpretarla. Por supuesto, cruza la pasarela. Alba, ¿sabes lo que más me ha gustado? Que no te has achantado. Me ha gustado que has utilizado todo eso que tienes en conjunto, que es increíble. Una voz personal, una forma de cantar diferente. Así que, porque queremos seguir viéndote más, queremos que aprendas más. ¡Viva la pasarela! ¡Qué mereces, guapa! Quiero hablar con África. Me ha faltado cierta emoción. Ha habido cierto desajuste. Yo, de verdad, confío en ti y espero que puedas seguir en el concurso. Pero tengo, obligatoriamente, que darte un toque de atención serio de que hay que mejorar. Y si hay algo que está mal hecho, hay que cambiarlo. Si no emocionas, tienes que trabajar la emoción. Así que, lamentándolo mucho, te tengo que dar ese toque de atención y te propongo para abandonar la academia. Carlos, habéis cantado una canción de Hombres G y Hombres G fueron sinónimo de rebeldía, de atreverse a decir cosas que los demás no se atrevían en las canciones, pero sobre todo, de diversión, de pasarlo bien. Y tú te lo has pasado genial. Como has brillado tanto, vas a ser Carlos Bright y pasa y cruza la pasarela. Vamos a salvar a una persona que sabemos que tiene una voz espectacular, pero que necesita confiar más, no relajarse y trabajar con más rigor. África cruza la pasarela. Alfonso. 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 Joan. 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 Sabela. Sabela. Joan. Alfonso. Alfonso. Sabela. Alfonso. Joan. Justo la pasarela. Y sois los dos primeros nominados de esta edición. Ahora sí, Sabela, Alfonso, os reunís con vuestros compañeros pues tenéis que ir corriendo para la cadena. Ana. Ya va. ¡Qué bien! ¿Tenéis más hambre? Sí, un poquito, sí. A ver, yo por una parte me siento un poco mal de que me nominaron, pero por la otra estoy tranquilo, ¿sabes? Que pase lo que pase, ya está. La verdad de que esto es así. Lo que teníais que haber hecho era algún gallito, alguna desafinación. Yo habéis acabado y le he dicho a Miki, un puto disco. O sea, tú tampoco te has ido en ningún momento. Me vino como una presión rara de que en cualquier momento que me ponga a cantar... Es diferente, es que no sé ni cómo explicarlo. No estoy suelto, no soy yo. Es en plan, estoy así y tengo que cantar y lo veo como una obligación y no me lo paso bien. Tienes que imaginarte que estás en la calle, que estás como en tu zona de confort, ¿sabes? Exacto, ya, ya, no sé. Ya, yo también me pongo muy tensa en la gala, yo tengo que aprender también a disfrutar. O sea, y es eso. Pero que es complicado, no te castiguen más por eso. Esto es lo que se llama vender el pescado. Yo creo sinceramente que sois los que mejor os lo pasasteis anoche. Yo me lo pasasteis. Es que se notaba. Y a mí yo un momento pensaba, me da igual si la cagan con la voz. O sea, el rollo que había entre vosotros y conseguisteis lo que os había marcado Iziar, que era quedar chulitos, pero simpáticos. Pícaro. Vocalmente estuvo correcta. Hubo actuaciones vocalmente peores que la vuestra en la gala. Pero es que no pasó nada. Y si no hay complicidad, os la inventáis. Desde que entré, me pasa algo. Cuando tengo que cantar una canción, yo no me lo paso bien cantando. Pues tienes que quitarte ese chip. A lo mejor a ti lo que no te cuadra es toda la parte del encierro, de no tener contacto con el exterior. A mí me da la sensación que es eso. Pero como no aproveches esto, cuando salgas te vas a arrepentir. Y eso hay que hacerlo siempre desde la felicidad. En el momento que subirte a un escenario no te hace feliz. Y eso es lo que más rabia me dio ayer. Fuera. Y lo malo de eso es que arrastras a la persona que tienes al lado. Y tú lo mismo. Si pasa eso con alguien, que no te arrastren. Tú tienes que estar enchufada igualmente. Y además, alguien con tu capacidad vocal no se puede permitir desafinar. De actitud. Yo lo pongo en mute y me creo que es un ensayo. Le faltaba sangre, nervio, energía, vivirla más. O sea, para mí es más grave esta falta de energía que el hecho de estar unas cromas por arriba. Y yo creo que además Alfonso ha tenido una semana difícil. Sí. Y entonces, cuando no era que no tenías la voz no sé qué, la canción no sé cuánto, yo creo que has buscado excusas cuando lo que te pasa es que estás, pues eso, adaptándote. Es que también el resfriado no me ayudaba. Ya, ¿ves? Yo entiendo que un día pues tengas un dolor de cabeza o lo que sea y digas, joder, y te estés mirando un poco el ombligo, pero no, porque es que esto va muy rápido, amigos. Ya. Y en serio os lo digo, de verdad. Hoy hay dos nominados y la semana que viene uno de los dos se va a ir. Como en suelto dormir a Alfonso y el destino de mar. ¿Qué? ¿No te gustas nada? Para no, o sea, desde el principio, o sea, no habían pasado a cantar y ya no me gustaba que me pasaba. Yo respiré muy aliviado cuando acabaste. Estabamos todos así. Sí, sí, porque aquí Cap de hostia sudó tinta y todos hemos sudado con esta canción, ¿no? Y era en plan, y joder, y el resultado, pues muy bien. Se tomaron ciertas medidas el día antes que creo que ayudaron mucho y no pasa nada. ¿Ves? Y en cambio, en tu caso, Dave, yo creo que falta, estuviste demasiado duro. Sí, tío, lo estaba viendo y estaba diciendo un carajo para ti, Deni. Todo el rato mismo color de voz, muy potente, hostia, y tenías al lado un algodoncito, ¿no? ¿Cuántas calidades de voz ha usado Marilla, en el mismo trozo, en la misma canción? Sí, sí. En cambio, tú estuviste... No sé qué hago con la cara, tío. La cara es peor la de esta. Siempre me ponen el pelo tan estirado que parece que esto es así. No tiene nada que ver con el pelo, tiene que ver con las dos Noelias, la Noelia que canta y la Noelia que le toca bailar y hace... ¿Qué es esto? Nos toca cantar y no ha pasado nada, es otra. Yeah. Es que tengo que acostumbrarme. Y tengo que bailar y... Si a mí me da igual cómo bailes, si yo lo que quiero es oírte cantar, pero no pongas cara de... Me está costando. Es el momento aquel de... El micro para dónde va. Porque entonces, cuando pones cara de... No me está saliendo, bien, es cuando nos damos cuenta. Pero es que no los controlo. Pues esto, hay que trabajarlo. Es que no pasa nada. No me ha sido transparente, no me doy cuenta. Yo no digo nada más. Es tu turno. No, es que, a ver, está muy bien. ¿Qué os voy a decir? Vaya bestias ahí. Sí. Mención especial para ti, Alba. Yo creo que... Hostia, te has enfrentado a un reto muy jodido esta semana, que es cantar esta canción con una bestia como ella al lado, que le va a que te cagas, niquelada, a nivel de tesitura, y tú de repente empiezas la semana, no llego. Y nosotros, que sepas, secreto, de estado, que nos fuimos el primer día y el culito lo teníamos así. y hostia. Y... Ha sido un poco. Súper bien. No voy a dejar de subir que el mundo solo para ti. Vocalmente es pésimo, o sea, está muy mal. Para mí es un caso de clara nominación. Joder. Vosotros tuvisteis la mala suerte de hacer un gran pase el sábado, y ese pase no lo superaste. ¿Qué va? ¿Qué va? Y siempre... Y hemos ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y en el plató aparte se ha sumado el hecho de desafinar. Más que nunca, yo creo. Sí, sí. ¿Os sentíais cómodas? Yo que tenía muchísima energía que no sabía canalizar. O sea, y esa energía se ha transformado en descontrolar la voz. O sea, a mí Marta Rechac de sonido me ha dicho que tu micro antes de salir era esto. Sí que sí, pero siempre. Siempre. Te decía, Marta, me oyes, y dice, no me miraba, estaba así. Me pongo súper nerviosa. Eso es muy fuerte. Yo al menos estoy... O sea, el pánico que me da a mí ese lugar no lo sabe nadie. O sea, yo lo paso tan mal, tan mal, tan mal, y conseguí recuperar un poco ese feeling de la canción que tuvimos en ese pase, un poco. Me encontré a un par de chicas en el público y se lo canta. O sea, encontré eso un poco y en ese sentido me fui contenta. Claro, luego nunca más la quiero escuchar nunca en mi vida ver este vídeo, pero bueno, no sabía qué me iba a pasar. Y es que vuelvo a ver yo tu a vez, vuelvo a respirar profundo y que sentaré el mundo. Tú primera. Yo disfruté mucho con la canción. Lo he pasado mal por Joan toda la semana, pero nosotros dos nos quedamos contentos al final de la canción como, no sé, nosotros lo sentimos. Sí, bueno, yo viéndolo ahora lo veo peor que... Ahora lo veo ahora en el... Y... Yo la sensación la tengo de... Tendría que haber dado el 100%. He ido a salvarla más que a vivir. Pero no entiendo por qué, porque yo creo que eres otro caso de lo hacías mucho mejor aquí. Es que me está pasando en el escenario, no sé por qué. Porque es muy difícil. Y estoy intentando luchar con eso y me cuesta mucho. Es muy difícil. Pero para mí lo peor fue la emoción. No había esa cosa, esa magia. ¿A ti te emocionó? No. Es que lo peor fue eso. Mira, llevamos 10 ediciones de este programa y yo cuando veo actuaciones como esta pienso... Nos gusta tanto por esto. Y no es una balada. Y es la segunda actuación top de la noche. Decimos, el día que tu niño pequeño que tienes dentro crezca... Madre mía del señor. Yo quiero ser negro. Todos. Lo tienes un poquito complicado. O sea, ese momento de... Es que... O sea, ¡pam! ¿Hola? ¿Amigos? Es muy raro porque a veces me siento como muy... Como si no diese todo. Necesito sacar más. Pero no... Pero porque necesitas controlar tu cuerpo. Tienes un cuerpo enorme. Hijo mío, si se ven las bailarinas así... Fue una gran actuación y mira que se puede mejorar. Sí, sí, totalmente. O sea, Natalia, tú tienes algo que pisas el escenario y es como... Hostia. O sea, si somos capaces de poner la voz a la altura de este... saber estar en el escenario... Buah, tía, eres una puta bomba. Y contigo, Famous, pasa lo mismo en esta canción. Es que tienes una voz increíble. Pero ahora hay que currarse todo lo demás para saber sacarle el máximo provecho.